Si bien quedan medidas de investigación, esto es la visualización del video de las cámaras de seguridad del servicio penitenciario y tomar testimonios a toda la gente que estuvo ahí en el pabellón. Sí, desde el primer momento sabemos que el hecho quedó registrado en las cámaras, así que tenemos perfectamente identificados quiénes fueron y en la modalidad que fue cometido el hecho. ¿Nos podés explicar un poquito este procedimiento? Porque se trata de dos personas que ya estarían detenidas. ¿Cómo corresponde que actúe en este caso? Al día de hoy esta gente está a disposición del juzgado de ejecución penal. De todas formas, yo en esta causa, en este hecho, los tengo que detener, pedirle posteriormente la prisión preventiva, que son los pasos a seguir en estas causas donde por el monto de la pena, esto es un homicidio, tienen que permanecer privados de su libertad hasta que se haga el juicio. Pero ellos están condenados para tener algún tipo de beneficio, lo que en este caso se ve totalmente imposibilitado por este nuevo hecho que cometieron y que, como les digo, tienen que seguir privados de libertad por más que sean pasibles, posiblemente tengan algún tipo de beneficio. ¿Se trataría de dos personas muy conocidas en el ámbito delictivo, esto es así? Sí, son reincidentes, tienen varias condenas y aparte en el pabellón que estaban alojados es para la gente de mala conducta dentro del servicio. Cerca de las 5 de la mañana me notificaron del fallecimiento de esta chica que sufrió el accidente ayer en horas de la tarde-noche. Y bueno, por todos los estudios que se practicaron en el hospital para tratar de salvarle la vida, está constatado el estado de salud, las lesiones que tenía, la fractura en la base del cráneo y una gravísima lesión en el cerebro, lo que por supuesto derivó en el fallecimiento. ¡Gracias!